En vez de avanzar, para que de una vez le ponga un alto a este blef que se llama dirigencia del fútbol boliviano, ¿no? Ahí estaba el doctor Pérez como siempre y diciéndoles la verdad, Dios me libre, es verdad. Ahora hay que salir a explicar algo, hay que salir a decir algo. Pues ya me tienen las amígdalas hinchadas con el proceso, el proceso. Pues ya me tienen las amígdalas hinchadas con el proceso, el proceso. Terminamos penúltimo, no le ganamos a nadie. Dos Copa América, último, con un punto. ¿Alguien dijo algo? Nada. Todos hicieron los reverendos pelotudos. Todos hicieron los reverendos pelotudos. Pero la culpa no es del chancho. ¿Cómo andan al estadio? ¿Lo terminaron en Guernes o no? Preguntale. ¿Lo terminaron en el estadio o no? Un lado, pero hace 15 años que estaba un lado. Hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada. ¡Nuevo! Es increíble, ¿dónde están las autoridades de Guernes? Por favor. Vos llegás a Santa Cruz de la Sierra y querés decir, ¿y este puente qué es lo que es? El puente ese a la salida del aeropuerto hace como 5 años que está y nadie lo termina. ¿Eh? Termínenlo. No hay forma, no hay forma humana. Eso queremos, pero no que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Está de buen tamaño, invéntense algo. Y no, que viven felices paseando de un sitio para otro. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!